Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fabián y amigos televidentes. Sí, un gusto saludarlos, eso sí, y mencionarles que ya acaba de iniciar el entrenamiento de la selección de Costa Rica y comentarles que mucha expectativa y así como usted lo indicaba, estábamos esperando algún federativo y ninguno se hizo presente. Es más, se nos dieron órdenes específicas de que a Keylor Navas y que a Brian Ruiz, los dos capitanes que se acercaron hoy a la conferencia de prensa, no les hiciéramos consultas de sus actuales equipos, tanto el Santos para Brian y el PSG y el Real Madrid a Keylor Navas. Así que evidentemente nosotros queríamos consultarles sobre Gustavo Matosas, sobre cómo se los comunicó a ellos, también los mismos jugadores, los líderes, nos indicaron que ellos hicieron una solicitud a los federativos, se reunieron con Rodolfo Villalobos y le dieron su opinión diciéndoles que ellos no querían que Gustavo Matosas y que no consideraban que era prudente que Gustavo Matosas dirigiera el compromiso de mañana ante la selección de Uruguay. Así que los mismos jugadores fueron los que hicieron esta solicitud ante el ente federativo. Pero por eso entonces, esto es lo que vamos a escuchar, que dijeron los jugadores, que evidentemente dicen que sí les tomaron su palabra y era muy importante para ellos. Sinceramente, nosotros opinamos, dimos nuestra opinión, que sentíamos que no era lo ideal que el profesor dirigiera y obviamente no somos los que tomamos esa decisión, pero creo que es importante que nosotros nos pronunciemos con este tipo de situaciones. Así que yo creo que al final la federación me parece que toma una decisión correcta al poner a Douglas para que nos dirija mañana y bueno, con Douglas vamos a estar unidos, vamos a apoyarlo al máximo al que es el que queda encargado de este partido y ojalá que tengamos un partido muy positivo. Y como entrenador y como lo que tenía que ser con nosotros un líder, yo creo que nunca nos faltó el respeto, más bien nos intentaba dar el respeto que todo jugador necesita dentro y fuera de la cancha. Después, la situación que se dio, ya son cosas que son entre la federación y ellos, que muchas de ellas nosotros estamos ajenos a los motivos por qué él toma la decisión, pero yo no puedo mentir, con nosotros dentro de la cancha o que yo haya visto con algún compañero, siempre fue un profesional. Bueno, y eso sí, comentarles también que en horas de la tarde, a eso de las 3 y 30 en punto, inició el entrenamiento de la selección uruguaya y por supuesto también estábamos esperando la presencia de Oscar Washington Tavares, un hombre que tiene 13 años consecutivos con esta selección charrúa y que por supuesto queríamos hacerle la consulta sobre si es aburrido o no ser entrenador de una selección. Y bueno, él nos comentó que es amigo de Gustavo Matosas, que no lo justifica, pero que dice que el tema de la eliminatoria sí es un poco complicado por como se hace aquí en CONCACAF, donde ya está clasificado a la hexagonal. Así que vamos a escuchar lo que dice Oscar Washington Tavares sobre Gustavo Matosas y esa expresión de que es aburrido dirigir una selección. Entre colegas hay que tener un cierto respeto a las decisiones que se toman y además tengo una relación personal importante con Gustavo, fue jugador mío en el año 87, tuvimos experiencias deportivas muy buenas. Una parte importantísima de la preparación son las competiciones. y tienen que ser significativas. Las competiciones que están al alcance son la fecha FIFA, los torneos regionales y para mí las más difíciles y las que llevan después menos reconocimiento son las eliminatorias. Me acabo de enterar acá que no hay eliminatorias prácticamente hasta que se juegue el hexagonal. Es difícil preparar un equipo así. Yo no podría hacerlo y no sé si el término puede ser aburrimiento. Yo creo que es imposibilidad de hacer las cosas de esa manera. No estoy avalando nada ni justificando nada, simplemente creo que fui claro en eso. Y la palabra aburrimiento capaz que la usó Gustavo, capaz que fue un error haber usado esa palabra, pero yo tampoco estoy juzgando eso ni nada por el estilo. Lo que sí le admiro es la sinceridad que tuvo. Y cada uno es dueño de sus decisiones y de su vida. Los demás pueden tener opiniones, pero nada más que eso. Y bueno, entonces le digo esto no para justificar nada, ni yo lo pretendo ni Gustavo lo necesita, sino que es para decir que en esto no todo es blanco y es negro, como en todas las cosas de la vida. Bueno, dice que se equivoca entonces Gustavo Matosas al hablar de aburrimiento. Pero bueno, compañeros, es la información que nosotros tenemos desde el Estadio Nacional. Por supuesto, aquí vamos a permanecer hasta la sección deportiva para brindarles mucha más información, porque en este momento la Tricolor está realizando su último entrenamiento de cara a este compromiso, que por supuesto mañana usted puede disfrutar por esta pantalla de Canal 6 a las 8 en punto de la noche. Costa Rica ante la selección de Uruguay.